Ya sí, estamos en el mismo bando, por fin, al fin, ya a ver, si nos salimos lo escuchamos Ya, pero yo soy el mago, los tanques, uno es tanque, el otro, hostia, que se me ha desnudado la tía sin querer, me cago en todo, que le quito la ropa Que se me ha desnudado, tío, le da un botón y se me ha desnudado de repente, me cago en todo, que no tengo ropa Ah, que tengo la mierda de regeneración en pequeño, que le tengo que instalar la grande, vaya mierda, me tengo, que tengo la de recargar la pequeña, acabo en todo La que tarda a prioridad Y encima me ha dado la ropa también Ya no tengo teletransporte, es que no lo tengo mucho tiempo Como me transformo en ese perrero, eh No me acuerdo de un tipo de mucha idea Hostia, ya me transformo Ya me transformo en ese perrero Si Me transformo en ese perrero Ya me la diga Dos Tengo la de recargar aquí el lento, ¿sabes? anderer Este tío no le hace nada, así hè, pô острé zungla El.. este... estoy tratando él El... se queda, estágando eléctrico Quítalo, ¿ví? Cállate Que... el tío no lo tiene mucho No la Porsche Tengo thingso Teni con vosotros,Al Raja Este tío, que me ha desnudado 80 Si me cojan el azul ni me tocan. Esta tengo, esta persona que es más antiguo. Y tengo que recargar aquí el lento. El... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, somos los mejores. Somos la hostia. Pues somos pollubos, hacemos un buen. Hacemos uno de vosotros el tanque y el otro de apoyo. Yo soy yo y yo soy el mago. Puro sabio el cagado. Hostia, seguimos el mismo grupo. No te lo pierdas. Claro. El problema es que tengo lo de recargar. Lo de recargar aquí lo tengo lento. Ya veo. El problema es... Mierda. Ahí un. Pero... Se ayuno y ha trao otro. La gente esta aquí se hacía con el mismo. Pero no tengo teletransporte macho, y tengo lo de recargar lento, el más lento de todo en vez de tener más rápido... Pero, y yo Carlos, ahora equiparte la ropa, no desea Es que se me ha caído tío, le da un no sé qué botón se me ha caído Me gusta mucho provocar, me gusta mucho provocar Pero si la ropa de esta tía es más productiva que el interior, ahora verás La ropa de la ancha es más provocativa que la interior Ahora si tengo ropa y guantes de todo Mira, que esa ropa es más sexy, tengo gafas Me he puesto ya Hostia, este escenario es muy pequeño para mí Tiene asco de cargar aquí tan lento tío Yo tengo recargado de aquí el más lento de todo, tío, tarde pero ya no me voy a cargar aquí intermediario, ya no me voy a cargar aquí tan lento departemente Fluidas, los exportan, Eso es muy pequeño para mí Skey, si cante de nuevo, se debe para mi La marcha es más aparente, La marcha es más triste, Casi, y a quiéniza La marcha es más cária, Cada molta Pró anim Lamborgiana Christa, No me había caído El Alex ese ya ha caído Usted sabe vida que cabrón Esto y eso que te caga mancha Toma, salir con el Alex ¿Qué tal? Estamos demasiado podidos Estamos demasiado podidos ¿Qué tal? Que pollo es por favor Ay dios mio Así es Si es que te cagas Pero el problema es que me divertiría más Si me pudieras transportar detrás de ellos Tirar la Genki, es que no tengo ni Es que este personaje es muy antiguo macho Es el primero que me hice Y por si no te has cogido tu personaje Porque he querido variar, pero claro Este personaje no lo he retocado mucho tiempo Y me cago en todo Ni me transporto Recargo el key más lento que todo Y ya que está creada la partida Aquí se gana dinero Que yo quiero dinero para roca Se gana, ¿no? Lo que te parece Puedes ponerse la Y te tiene ahí el susto Vamos a intentar Es que no se Venga, a la A ver ¿Has visto que tengo gafillas? ¿Has visto? Tengo gafas Sí, con los pantalones de Trun GT Me gusta oír sus juegos porque no es que la ropa Es que hasta ahí me perdió No, no 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 Es que yo no soy humano y lo humano A ser que pueda ver ya pues no puedo recargar pero y 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 ya que te digo que tenemos un equipo muy pollo y y y y porque no tengo un personaje bueno para tener que transportarme y 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 porque no pero el sábado el polaco se apunta no mañana quizá pueda unir al polaco aunque hable aunque no se pueda hablar español pero algo algo no es una piedra jajaja 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 el fatal alber ese esta asustada jajaja 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 y el Lorenzo va y tipo una vez que tengo un día libre va y desaparece ya le vale jajaja y yo aquí y y y y y y Yo he llevado a Vegetta en la cuarta cuando no tenía un personaje. ¿Así? ¿Qué significa el técnico Lamer? Le gusta mucho. ¿En qué lo aplica? Decir Lamer. ¿Eres un Lamer? ¿A quién querés? ¡El Lamer! ¿Otra vez? ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡No! 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 ahí está el songwanda di una gusta que me ha metido el songwanda el amor es que le parió el songwanda me ha pillado manía el songwanda tío que uno es cuando termine son esos dos venía llegando y que el songwanda me mata bueno yo me encargo de los pájoles son guantes tío 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 tío